señores bienvenidos a otro vídeo más el tema de hoy uggis va a ser de las infidelidades que se dan y de algo que pasó en perú de un artista peruano muy conocido esto lo digo para la gente de otro país de república dominicana que se llama cristian domínguez vamos a ver un poco el vídeo de magali medina hablando de lo que sucedió y viendo un poquito el ampay y luego la uggis y yo entramos en contexto sobre esto así que ya tú sabes dejen su like suscríbanse vamos allá vamos ahora sí con el ampay les pido que tengan una mentalidad abierta a este ampay cristian domínguez es una persona que sabe como dijo pamela franco él es muy mediático sí claro él para salir con alguna persona y para trampear se cuida y es casi casi paranoico mira por todos lados trata de él no se va a un hotel no se va a un departamento no se va a un airbnb él utiliza su camioneta como teló la camioneta en la que se desplaza con su hijita con su mujer no estaba con su familia y en la tarde lo convierte en una rana si es el verdadero mi auto en una rana o cuando pasó un terremoto en lima no para en todo que el epicentro es dentro de esta camioneta agarren su canchita que gallina que come huevos aunque le quemen el pico y el infiel el infiel nunca cambia sólo descansa cristian domínguez somos nosotros de nuevo en estas imágenes del carro pasó intimidad entre tú y cristian domínguez bueno si no pasó pues lo que tuvo que pasar bárbaro pero esa chica lo acepta ella quién es la amante no pero ella es famosa quien no una chica ella es una equis hay mi madre peruana también y hasta donde tengo entendido creo que ella es este trabaja vive en eeuu o trabaja en eeuu una cosa si algo así pero bueno nuevo entonces esto es un nuevo pokemon de bloqueado para ti eso yo quito no soy un quito normal como se acostumbrado a los gringos a comparación si ese mión que hablara qué cosita contaría pero como nosotros tenemos la historia completa y nuestros zampais nunca son a medias vamos por partes esta rubia tentación se llama marimon cada y tiene 35 años es peruana pero viví hace 800 mil años en los united en nuestro país como si fuera el mercado rica ella y dice conocer a domínguez desde hace varios meses atrás pero esos detalles se los contamos luego porque su último encuentro fue el pasado viernes 12 de enero calientito no más cuando cristian domínguez se apareció por santiago de surco en su camioneta blanca que está a nombre de sus viejitos era las seis de la tarde y bien a las lunas polarizadas se estacionó para esperar esta rubia tentación quien sale toda airosa y pomposa del edificio y camina hacia la camioneta de domínguez pero chequeen la jugada del cumbiambero creyéndose el vivo de vivos la mando para atrás como si fuera taxista y demoraron como cinco minutos en arrancar que raro porque demorarán en irse segurito en naricita se está preguntando si alguien lo vio alisa que estamos papachito este año que bruto para mí que ella lo sembró donde están nuestros paparazzis arrancan a martín y luego de 15 minutos terminaron el distrito de la molina estacionándose en una esquina a las 6 y 33 de la tarde para dar pases según la rubia tentación a sus más bajas pasiones bueno vamos a dejar el vídeo ahí de lampay porque ya me imagino que el perú entero ya lo vio ya vio eso y sabe lo que pasó ahora estoy de acuerdo con lo que dijo magalia al principio de que qué feo él haga eso porque en esa camioneta él lleva a su familia siempre y está ahí con sus hijitas con con su familia completa y de verdad que eso es es feo porque bro si usted va a hacer algo váyase otro lado ojo yo no estoy diciendo que lo que él está haciendo está bien en ese momento se sintió el verdadero terror pero si va a hacer algo váyase por otro lado no lo haga donde usted monta su familia ahí y que lleva a sus hijas a la escuela y todo eso otra cosa yo vi la mujer de él no sé si es esposa de él es simplemente su novia a la mamá de su última hijita ok me estaba diciendo algo el otro día de que los hombres dilo tú mejor para que la gente dilo tú porque así tiene más sentido de que de que los hombres que de que los hombres son como raros porque tienen un mujerón en su casa ya 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 el otro día estábamos sentados con justo el día de lampay el mismo día de lampay estábamos sentados tú y yo cenando y yo digo qué extraños son los hombres porque tienen un mujerón en su casa que para las demás mujeres que van a decir sí pero ya está hecha no importa esa mujer está hecha pero está bien hecha no se le ve grotesca no es una tipa vulgar es una su mujer ya y está bien es una mujer talentosa tiene su trabajo en la madre de su hija perdió a su madre porque y tienes una pareja al lado el tipo ve lo bien que tiene de mujer no ha quedado ni siquiera destruida después de tener a su niña quedó viento ya y va y se mete con esta tipa que para mi opinión ante mis ojos su mujer le da 20 patadas al amante entonces qué extraños son los hombres porque muchas veces muchas personas justifican la sacada de vuelta con decir así pero es que tú estás gorda es que tú estás desarreglada es que tú estás así tú estás asada por eso él busca en la calle lo que no tienen en su casa estoy hablando únicamente del físico no pero pero en este caso cuál es la ley yo te voy a decir mira hugis vamos a retroceder adán y eva ya ya salió la biblia y porque tenemos que hablar un poquito para que se desarrolle el tema bien de por qué pasan estas cosas de ser infiel desde que adán pecó y eva también al hombre siempre le ha gustado lo prohibido tanto al hombre como a la mujer también o sea al ser humano de por sí le gusta lo prohibido el ser humano cuando tiene algo siempre quiere otra cosa tú buscas un objetivo de tener el mejor carro tu sueño lo compras y luego ve otro carro de otro bro del que va pasando más bonito que el tuyo y tú quieres pero acabas de decirlo cuando es más bonito espérate entonces pero y ésta está bien pero siempre el ser humano tendemos a querer lo prohibido entonces es algo que para mí nunca se va a acabar ahora está en él es un patrón de conducta pero eso te iba a decir ahora está hay personas que tienen ese patrón como tú dices de que son así mira yo tengo amigos o ex amigos que son enfermos con tener mujeres esos brothers pueden tener a mejores mujeres del mundo y se cansan inmediatamente de ella así se manejaban los amigos antiguos que yo tenía mi sexo por eso por eso es que si tú te das cuenta hay un patrón de conducta que se repite en los hombres infieles y es que mujer que tienen hijo que abandonan y te lo voy a poner así tus ex amigos cada mujer que han tenido con cada mujer han tenido hijos y es cierto a excepción de un par de de ellas que se han salvado pero si no han tenido un hijo y los tienen para dejarlos votados para que la mujer los mantenga y ellos se largan en el caso de éste no los ha dejado votados pero es así es el va tinta en tan una hija tinta en tan un hijo tinta en tan ahora otra hija y en el intermedio de ellas mujeres dañadas mujeres dañadas mujeres dañadas ahora tengo entendido que cristian domínguez no es primera vez que hace por eso su patrón de conducta es que cada relación que tiene dura tres años a los tres años saca la vuelta en este se demoró tres años y medio mira hay un meme que yo vi el otro día que dice es que cristian domínguez se engaña cada tres años a nosotros los presidentes nos engañan cada cinco la verdad ayer le estaban dando en una sanguchería si tú ibas y te llamas cristiano te pedías domínguez tenía descuento tenía descuento de incluso yo creo que te regalaban un pan con con pero es que en verdad mira con una voy a decir por qué porque hay un patrón de conducta ya y los hombres tienen este problema yo lo digo como mujer yo no te voy a decir que las mujeres y si es que las mujeres sean unas santas pero te voy a decir algo no sé a mí o sea lo que yo te digo no a mí me parece súper bajo por parte de ella y te voy a decir por qué mi intuición femenina viperina me dice que ésta ha sembrado este último ampay a propósito o sea ella ha avisado o le han pagado para generar esto independientemente de que sea un perro y un puerco pero ella bien que ha puesto su cuota de colaboración en segundo lugar este yo creo que aquí viene la valoración que se da una misma como mujer todo bien con las mujeres que son open mind que disfrutan de su sexualidad lo que les da la gana y eso es asunto de cada quien ya todo bien con un hombre o mujer que quiera vivir su vida como la quiera vivir siempre y cuando sean solteros y no dañen a una tercera persona o niños pero en el caso de ella si tú ves que tú estás yendo a la presentación de un grupo musical y tú estás sentada en primera fila con tu mamá y tu mamá te está diciendo mira él es fulano de tal bien peruana que eres te metes al instagram porque todas las mujeres hoy en día encontramos la respuesta en el instagram y todos los hombres también porque cuando quieren algo bien que buscan entonces buscas el nombre del pata y como yo te digo tiene un millón 900 mil fotos con su mujer grabando comerciales con su mujer con una bebita chiquita y si él es una porquería que no respeta su casa tú como mujer por todos los discursos feministas que se brindan del apoyo de ni una menos de mujeres entre entre mujeres nos tenemos que apoyar y qué sé yo no te prestas porque ese tipo que ni siquiera estamos hablando de que de que sea la mejor la mejor opción que tiene el país porque ni siquiera estamos hablando que es el último hombre que queda vivo y viril sobre la faz de la tierra sino que es un tipo más tiene pareja y si él no respeta su casa si él no respeta su pareja si él no respeta a su hija tú respétate como mujer porque te gusta que te pongan el título de amante de destruy hogares o de lo que sea solamente por tú todavía tener la raza de salir en televisión nacional a decir un good time ten tu good time con quien te dé la gana pero con quien sea solo igual de sola que tú oye que lo que sucede Ugi yo hay muchas cosas que estoy súper de acuerdo con lo que tú dices recuerden que la Ugi y yo estamos debatiendo y no tenemos que estar de acuerdo pero quiero decirte algo mira no estoy de acuerdo cuando tú dices que ella tiene que respetar te voy a decir por qué no yo no he dicho que ella tiene que respetar y tú dices he dicho que ella tiene que respetarse a ella misma pero para qué ganarte el título de pero tú mencionaste el que tiene que respetar es él no tú mencionaste hace un ratito que ella entra a instagram y busca si el tipo es casado si el tipo es esto tú me entiendes y eso es prácticamente tú estás diciendo si ella ve que el bro del casado como hace algo así tiene que respetar es prácticamente eso no pero no que ella tiene que respetar a pamela a la mujer de él porque quien tiene que respetar a su mujer es él yo estoy hablando que ella como mujer ya se da un valor cero o sea yo prefiero no me importa que me tilden diamante con tal de darme al tipo porque pero oye que lo que sucede Ugi este pokémon que se acaba de desbloquear existen miles así tanto hombre como mujer de que no le importa Ugi no le importa nada en la vida simplemente yo van como un caballo para adelante buscando su porvenir y tú dirás que por venir Ugi en república dominicana existen chapeadoras que simplemente este quieren progresar estando con hombres pero aquí esta teoría tuya se cae porque esta tipa no es una tipa de pie al suelo esta tipa es el gerente de una entidad financiera en eeuu de que esta no es una tipa que necesita ni siquiera plata tú dices que no es por plata y por fama que lo puede ser por fama aquí en perú pero por plata no porque la tipa tiene un trabajo y va y viene a perú y a eeuu como si fuera a ser el mercado o sea plata no le falta y pero entonces cuando viene a ver ha querido siempre ser famosa o sea lo que yo me refiero es que estas mujeres actúan de esa manera otras quieren dinero otras quieren fama y no les importa que él tenga mujer que tenga hijo uno ve cómo se le ve a ella como que oye y tal y tal cosa ella dice sí pasó lo que tuvo que pasar lo que preguntaron todavía y eso yuquito bueno comparándolo con todos los gringos que he probado o sea yo estoy vuelvo y repito cada quien es libre de tener la vida que quieran pero yo considero que para todos los que somos papás y tenemos un poquito todavía de respeto por determinadas situaciones eso no es un ejemplo a seguir te voy a dar un ejemplo no se anuncia el ampai de magali no y viene jesús barco que es un futbolista que acaba de tener una hija como elisa club que melisa club se fue a eeuu a dar a luz y a terminar su embarazo para terminarlo tranquila y qué sé yo y el muchacho le dice a ella que muy cosa que el del ampai es él porque le sacó la vuelta con una niña acaba de nacer hace dos meses y entonces se termina la relación a él creía que este ampai era el guau y entonces pamela franco se sienta con cristian domínguez a ver el ampai porque creen que es de otra persona bárbaro pero hay una jugada exactamente entonces melisa club termina su relación con este muchacho y ahora queda una niñita en un hogar destruido por la calentura de un papá que no supo respetar su hogar su casa y lo que él decidió formar porque aquí no fue que la niña se presentó o el niño se presentó y uy de imprevisto y ella salió embarazada no eso no fue así porque melisa club es una mujer que acaba o va a cumplir 40 años entonces para tener un hijo ya las cosas no es tan fácil muchas y normal no pero hay otras personas que tienen que y hasta donde yo supe porque lo pusieron en la televisión ella hizo un tratamiento para salir embarazada o sea que todavía fue buscado entonces si tú buscas tener un hijo para que tú buscas tener un hijo si le vas a destruir el hogar no va a crecer en un hogar constituido va a crecer en un hogar disfuncional que al final de cuentas es un hogar y la mamá y el papá tienen que ser presentes sí pero no es justo para esa criatura cuando pudo haber sido de otra manera eso es uno en el caso de cristian domínguez todos los patrones de conducta que él tiene son tengo la mujer duró tres años le sacó la vuelta tengo una mujer duró tres años le sacó la vuelta y en ese mismo plan entonces tú sabes la hija mayor de él que ya no sé pues la jovencita debe tener no sé quizás 16 años o quizás más no 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 sé cuántos años tiene la niña pero ella tiene sus redes sociales su contenido y todo tú sabes lo que es que en los comentarios de los vídeos que ya sube le hablen de su papá y de los sacagüelteros que su papá su hija tiene por qué pasar por eso por las estupideces que le hace duro para para hijas de escuela y todo porque tiene que pasar por eso y el mundo está ugui pero al revés todo lo bueno lo ven malo y lo malo lo ven bueno entonces es algo que de verdad hay que tener miedo pero nada mi gente dejen su comentario dejen su like de lo que ustedes opinan si cristian domínguez estuvo mal o si cristian domínguez está bien porque hay gente que ugui no y definitivamente ahí espero a mis hates por favor todos mis haters que siempre me escriben ahí ahora me van a poner ahora ahora yo lo único que sé ugui es que hay un pokémon de bloqueado y nos preparemos para los nuevos episodios de esta ya lo sabe así que ya tú sabes esto es chenico chau junto a la unis